Vamos a conocer los detalles del libro Historias de pequeños migrantes y para eso recibimos a su autora la escritora Constanza Narancio Gracias por estar con nosotros, Constanza, bienvenida Constanza, muchas gracias Constanza, dije, viste, tanto que hablamos del nombre que me equivocaba los nombres, le dije Constanza Constanza, perdón No, no, todo bien, bueno, muchas gracias muchas gracias, en realidad no me voy a ser escritora, porque bueno escribí estos cuentos, pero tampoco me considero una escritora Y si te tuvieras que considerar ¿qué fue? Bueno, en realidad lo que quise hacer fue contar, o sea me gustan mucho los libros infantiles me pasé como toda la infancia de mis niñas leyendo, leyendo libros y me encantan y me parecía que escribir esas historias era como un buen ejercicio, hacer esos cuentos tampoco por la idea de lo que quería hacer con esas historias ¿Y cómo fuiste recopilando estas historias? Bueno, en realidad no son recopilaciones un poco el ejercicio era como pensar en esas situaciones de migración donde en realidad están los niños son decisiones que se toman que toman los adultos que son conflictos crisis, qué sé yo y las familias migran y bueno, tratar de como a través de los ojos de los niños contar un poco como esa experiencia y un poco el ejercicio era como pensar bueno, esa mirada como desde los más chicos para desatar esa conversación como que de pronto lo que es distinto son las comidas las costumbres los procesos dejar amigos conocer amigos nuevos o sea, entonces bueno eso me parecía como que era algo lindo de contar era como como son ficciones en verdad las historias no es que son no es que las recopilé pero sí hacía como el ejercicio de buscar como conflictos reales años que coinciden el barco la inspiración son hechos puntuales reales que después te exacto exacto como buscar eso y también como explorar eso las diferentes migraciones en diferentes momentos entonces bueno de pronto los nombres de los barcos son barcos reales que salieron ese año de ese puerto el conflicto o el lugar el oficio o el barrio al que llegan es al que llegaba de pronto esa comunidad o sea era como trabajar ese ejercicio que tenía como una cosa histórica real y o sea constatable y después como hacerlo con una historia pequeña como para poder tipo si se crea es una realidad dura ¿no? digo compleja que también este como hacerla que lo pueda entender un niño ¿no? también de poder ponerse en los pies del otro niño que está llegando a una realidad nueva de un día por lo general como de manera abrupta ¿no? sí sí eso en realidad bueno tampoco soy muy ambiciosa creo que son historias cortitas y cuentos que pueden servir para eso ¿no? como para empatía para generar empatía para decir bueno esto me puede pasar a mí o esto le puede pasar o esto le está pasando a este niño que es compañero tuyo de escuela que de pronto dejó amigos o sea como esa cosa ¿no? de generar como esa conversación en las familias entre los amigos entre los mismos compañeros o sea como que me parece que era como es el desafío ¿no? hacer historias así ¿la pobreza es uno de los factores en común en estas historias? sí pero también hay otros conflictos que no son no es solo pobreza que es religioso sí conflictos políticos hay otros en realidad un poco la idea es como hay variedad en ese sentido como de las historias como de diferentes conflictos diferentes orígenes diferentes situaciones ¿no? personales y familiares de esos hechos históricos que tú decís ¿podés mencionar alguno de ellos como para conocerlo? bueno sí hay varios bueno puede ser la segunda guerra mundial o sea el espacio del nazismo también está yo que sé la pobreza sí capaz que la crisis en Italia como de pobreza después también tenés migraciones internas porque también eso es como una cosa ¿no? que de pronto en Uruguay estamos como muy acostumbrados a hablar de la migración como de los que vinieron de acá y de allá y en realidad hay un montón de movimientos de migración interna en los países y eso también son situaciones como de migración y de salirse de su lugar de origen entonces bueno también eso está reflejado en la historia de Bolivia que va de la sierra a otra ciudad a una ciudad entonces bueno eso también generar como miradas sobre eso y en nuestro país también está lleno de los que son de todos del departamento del interior que vienen a Montevideo a estudiar o a buscar trabajo y en situaciones muchas veces vulnerables sí también claro tal cual sí yo por ejemplo yo viví en 33 hasta los 16 años y me vine a Montevideo y bueno de pronto para mí era como familiar venía a Montevideo porque tenía familia acá y qué sé yo pero para otro montón de amigos compañeros era todo un tema era dejar su casa venirse a una a una presidencia a una pensión o sea recibir la encomienda con los alfajores y las milanesas claro en el caso de Montserrat contanos un poquito la historia bueno eso y en realidad es tomar una historia bueno yo que sé la historia es Cataluña es el punto de partida pensar que llega a Montevideo como buscar lugares como de similitud una vez leyendo un montón a mí me encanta un poco me cuelga mucho el tema de las migraciones y una nota que había salido sobre los migrantes de América Latina que estaban en Uruguay que decían como que el agua es marrón o sea como que le llamaba la atención un montón de que el agua del río era marrón entonces estaba nada me gustó como pensar en Montserrat y decir bueno ella viene del Mediterráneo viene a un lugar que sea cerca de la plaza o sea como el Parque Rodó también tiene que ver con historias bastante comunes en Uruguay pensar en la guerra civil y de esa cercanía eso de sin duda que es como una historia cercana y que todos alguna referencia tenemos es como muy de nuestra idiosincrasia tener historias de estas entonces bueno me parecía como especialmente linda yo vivo en Parque Rodó o sea como que digo también esas cosas creo que las buscás tratas de por lo menos en el ejercicio que hice yo como de pensar cosas que me fueran familiares o que pudiera identificar o haber visto o alguna cosa eso me parece como como un ejercicio necesario para poder ¿qué te ayudó las ilustraciones? bueno las ilustraciones las hizo Alfredo Soderguit que además es un amigo y bueno cuando le conté le mostré los cuentos que había hecho me dijo sí la verdad que me encantan que se yo y después cuando empezó el proceso de la ilustración tuvimos mucho ido y vuelta o sea era como que teníamos referencias esas referencias las mirábamos las charlábamos un poco y tal y la verdad él es un genio suma mucho claro era como muy bueno trabajar con él porque él suma un montón ¿te quedó pendiente alguna historia algún hecho de historia que te hubiese gustado abarcar? no creo que en realidad o sea como que la idea fue siglo XX Sudamérica y tal creo que sí sin duda que capaz que investigar más sería bueno como que obviamente que sería interesante ¿no? ese ejercicio como que siempre me gustó y tal creo que hay mil otras historias para contar pero tampoco quería ser tan ambiciosa 10 historias me parecía como algo lindo y escapable ¿qué periodo te llevó justamente de investigación y el armado libro? y bueno en realidad fue como como que le dedicamos de pronto unos meses de estar leyendo o sea decir bueno tipo esta historia lo ubicamos acá y eso y después cuando cuando relees los cuentos y revisás y qué sé yo los vas como ajustando ¿no? como ah bueno pero para los menonitas primero estuvieron por acá hicieron tal vuelta en realidad ¿entendés? como que eso porque además también en el ejercicio de las ilustraciones y el diseño es eso pensar bueno cómo es el trazado del recorrido bueno ojo porque en este libro esa parte es como re linda también incluso también en cada una de las historias ponés el año ¿no? sí encima este que el año lo que tiene es como que ese vínculo con el conflicto o con la crisis o con algo como histórico que sea coherente y coherente con el transporte en caso de los barcos por ejemplo de genera bueno y puede también disparar para que después investigue más en casa exacto eso me parece como un ejercicio súper lindo nosotros en realidad con mi expareja el padre de mis hijas habíamos hecho el libro el almanaque del banco de seguros del estado con migraciones y fue como un ejercicio re interesante ¿no? tipo estudiar un montón en Uruguay cómo se conforma su idiosincrasia todas las cosas que traemos todos los movimientos migratorios en las épocas fue como un desafío súper lindo y eso también como que nos abrió un montón a esa conversación ¿no? como de pensar y bueno de ahí también creo que ese fue como un mojón para empezar a pensar lo de los cuentos que era algo como que me parecía como un desafío lindo hay cuentos así que hacen eso ¿no? que llevan a ese ejercicio de empatía ¿no? que es como tipo sapo de forastero que es de ediciones de Care que es de Max Bishud estoy como Victoria que no me salen los apellidos bueno es este es como un libro precioso con unos animales que te habla justamente de como el prejuicio al forastero y qué sé yo y cómo termina ¿entendés? dando un espacio y lo conocen mejor y está y después hay otros ¿no? tipo yo que sé niña bonita que es también de Machado que habla de una niña que se pregunta por qué no es negrita y quiere saber por qué no sale entonces empiezan como historias de entender porque bueno que sus antepasados son de así y entonces uno se parece a sus antepasados entonces como que me parece como un ejercicio necesario y un montón con los niños ¿no? hacerlo ¿cómo seguís a partir de ahora? ah ya está ¿cómo ya está? no ya ganaste gustito o sea no 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 bueno no en realidad por ahora es como que el ejercicio era hacer ese libro en realidad ha estado como un poco el desafío de pensar en eso en 10 historias más de otra geografía y de buscar otras ideas de historias así de recorridos de migrantes también como para ese descubrimiento bueno puede llegar a ser un plan a hacerlo en algún momento pero está Constanza ya lo podemos encontrar en las librerías sí distribuye escaramuza y entonces está en escaramuza pero en librerías que ellos tienen de su distribución también buenísimo éxitos felicitaciones gracias por haber venido gracias a ustedes nos vamos ahora con nadie a ver tenemos vamos a ver Gracias.